Hola a todos y todas hoy os traigo la review del libro en este caso es el hielo de mis venas de Mike Lightwood de editorial plataforma neo tiene un total de 427 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice vivir con culpa no estaría fácil y eso es algo que darío sabe muy bien después de todo el que solía ser su mejor amigo vive un auténtico infierno tras confesarle lo que sentía por él y lo peor es que darío no puede hacer nada para arreglar la situación atormentado por unas oscuras pesadillas darío se enfrenta cada día su peor enemigo el mismo el problema es que es demasiado difícil aceptar lo que siente sobre todo cuando hacerlo significaría que tal vez no sea la persona que siempre ha creído ser el hielo de sus venas se extiende cada vez más y dependerá sólo de él conseguir que se derrite o dejar que se extienda hasta congelarlo por completo bueno a mí es una segunda parte la primera es el fuego en el que ardo y posiblemente según ha ido contando el autor hay a una tercera parte así que por favor que la escriba ya que la necesitamos es un libro que me ha encantado que me ha hecho pasarlo mal también por momentos de ver la sociedad en la que vivimos que yo pensaba que sinceramente estaba todo ya superado que estaba todo normalizado que ser es algo normal como ser hetero es lo mismo para mí pero nos comenta situaciones muy difíciles y otras en las que se ve que va saliendo todo pero también se ve como muchas personas por negar lo que son o por negar a ver lo que es en realidad se meten con otras vemos la situación vemos como si incluso se intenta llegar al suicidio pero bueno es un libro que también yo recomendaría que se leía en todos los institutos ya más que fuego en el carro este porque nos muestra el otro lado por así decirlo así que un libro totalmente recomendable y hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí